El gobierno andaluz ha activado un plan de contingencia ante un posible PIB. De 9.000 casos, según anunció ayer el presidente autonómico, Juanma Moreno, que instó a Sánchez a coordinar la compra de material y su reparto a las comunidades. Más de 40 ayuntamientos y entidades utilizan las herramientas de la Diputación para trámites administrativos online. El 75% de los registros de entrada se efectuaron por vía telemática. Y la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol quiere hacer un llamamiento tanto a los ciudadanos como a nuestros dirigentes para que las personas que tienen este tipo de problemas puedan salir a la calle y asistir a sus terapias, dado que es una necesidad para ellos. Más de 7.000 nuevas camas en centros hospitalarios y 1.000 en la UCI como parte del plan de contingencia activado hoy por la Junta de Andalucía, que prepara también un segundo escenario con un hospital de campaña en Carranque. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer que el Gobierno andaluz, anticipándose a cualquier pico en el número de pacientes por coronavirus, activará en el Consejo de Gobierno el primero de los dos planes de contingencia para hacer frente a la pandemia en la comunidad autónoma. Con este plan, previsto ante 9.000 posibles casos de coronavirus, se pondrán hasta 7.750 nuevas camas públicas para atender a los positivos que requieran hospitalización, por lo que se multiplica por tres las ocupadas hoy. Asimismo, se dispondrá de 1.030 camas en la UCI para dar respuesta a los casos más graves, esto es cinco veces más de las que son necesarias actualmente. Desde el Gobierno de Andalucía tenemos preparados dos planes de contingencia, así es como le hemos querido llamar. Un plan para actuar si llegamos a los 9.000 casos confirmados y otro si alcanzamos un escenario peor todavía con 15.000 casos positivos en Andalucía. Pues bien, mañana en el Consejo de Gobierno vamos a activar el primero de ellos, el plan previsto por si llegamos a los 9.000 personas contagiadas. El presidente andaluz también ha informado de que en el caso de activar el segundo plan de contingencia, previsto ante la situación de 15.000 casos confirmados por coronavirus en Andalucía, se abrirá un hospital de campaña en la ciudad deportiva de Carranque, en Málaga capital, para lo cual ya se han iniciado los trabajos de adecuación. Moreno ha insistido en que se trata de actuar con previsión y anticipación por si el virus sigue evolucionando a peor. Se trata de unas instalaciones idóneas por espacio y ubicación, junto al Hospital Regional de Málaga. Se trata de dos pabellones de Carranque que dispondrán en pocos días de 400 camas adicionales para aliviar la tensión asistencial en los hospitales malagueños. Además, ha señalado que la Administración andaluza ha empezado a dar uso medicalizado a los primeros hoteles gracias a un acuerdo con la cadena Illunion del Grupo Social 11. El Hotel Alcora en Sevilla, con 110 camas, ya está recibiendo a los primeros pacientes y próximamente, si fuese necesario, se hará lo propio con el hotel que tiene la cadena en la capital malagueña. El objetivo de esos centros es acoger a personas mayores que enfermen en residencias para que dispongan de un lugar donde puedan sobrellevar el tratamiento y el aislamiento. Moreno ha reiterado a Sánchez la necesidad de redoblar los esfuerzos desde el Estado para que los profesionales sanitarios dispongan de los mejores equipos de protección. La activación del Plan 9.000 supondrá desde mañana mismo que estén a disposición de los distintos centros hospitalarios andaluces hasta 7.750 camas públicas disponibles. 7.750 camas disponibles para poder atender a los pacientes positivos que requieran de hospitalización. Esos son tres veces más camas que las ocupadas a día de hoy por pacientes que están ingresados por coronavirus. Además, con este plan de contingencia vamos a tener disponibles 1.030 camas en las unidades de cuidados intensivos para dar respuesta a los casos más graves. Cinco veces más, cinco veces más camas de las que son necesarias a día de hoy. Igualmente, ha reclamado más pruebas de detección rápida que sean fiables para arrinconar al coronavirus y ha reprochado a Sánchez la forma de denunciar a los presidentes autonómicos el cese de la actividad no esencial. Andalucía alcanzó ayer los 4.682 casos confirmados, 6% del total en España, 207 personas fallecidas, 3% en todo el país y 201 en la UCI, 4% de los ingresados a nivel nacional. Más de 40 ayuntamientos y entidades utilizan las herramientas de la Diputación para trámites administrativos online. El 75% de los registros de entrada se efectúan por vía telemática. La Diputación de Málaga sigue dando pasos importantes en la implantación en la provincia de la administración electrónica que permite que gestiones que debían efectuarse en papel o de forma presencial se puedan realizar de manera electrónica a través de un procedimiento sencillo, lo que supone un gran ahorro de tiempo y de desplazamientos. En este sentido, más de 40 ayuntamientos y entidades utilizan las herramientas de la Diputación a través de la Hacienda Electrónica Local y Provincial, una plataforma que se puso en marcha en noviembre de 2017 y que permite la integración de las aplicaciones que gestiona la institución, como contabilidad, recursos humanos, etc. Y la conexión con las soluciones tecnológicas ofrecidas por la Administración General del Estado. El diputado de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, Manuel López Mestanza, destaca que todo el trabajo que ha desarrollado la Diputación en los últimos años en manera de administración electrónica supone un cambio trascendental en el concepto y la relación de la ciudadanía con la Administración, ya que contribuye a que ésta sea más eficiente, eficaz, ágil, cercano y transparente, y añade que precisamente en las circunstancias actuales de confinamiento general, tiene mucho más valor e importancia todos los trámites que puedan realizarse a través de la sede electrónica. De igual manera, indica que se ha facilitado la comunicación 100% electrónica con los municipios de la provincia, posibilitando, por ejemplo, que los ayuntamientos conozcan en tiempo real la tramitación contable de sus expedientes con la Diputación. Por ello, resalta que siguen sumando entidades de la provincia a las herramientas puestas en marcha por la institución provincial, como la sede electrónica y el proyecto HELP. En la sede electrónica se puede registrar documentación, iniciar trámites y servicios básicos, como son presentar una instancia o solicitud, así como su modificación y mejora. También se permite al interesado en los procedimientos administrativos consultar los trámites, notificaciones y expedientes en una carpeta única, así como establecer las preferencias de notificación. De igual manera, se puede acceder a un tablón de anuncios, al portal de transferencia y al perfil del contratante. Desde su implantación, el 78,5% de los registros de entrada de los documentos en la institución provincial se realiza por vía telemática, en tanto que el 21,5% de los registros de entrada son presenciales. Actualmente, la Diputación presta servicios a administración electrónica a 41 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, aunque no en todos ellos están plenamente integrados estos servicios, ya que en algunos casos se encuentran en fase inicial y de implementación. También utiliza las herramientas de la institución provincial el Ayuntamiento de Marbella, el Patronato de Recaudación Provincial, el Consorcio Montes-Alta-Axarquía y el Consorcio Parque Maquinaria Zona Noro-Oriental de la provincia. Asimismo, desde hace unos días, el Ayuntamiento de Córdoba se ha sumado en la implantación del proyecto HELP ante los problemas ocasionados por la crisis sanitaria del coronavirus. El proyecto hace uso, entre otras, de herramientas con carácter tecnológico como CLAVE, que permite tanto el fácil acceso a la sede así como firmar electrónicamente documentos sin la obligación de poseer un certificado electrónico ni conocimientos en tecnología. INSIGHT, como gestor documental en el entorno Nube, carpeta ciudadana que relaciona al ciudadano con todo el sector público, Notifica en materia de notificaciones y comunicaciones electrónicas, FACE para facturación electrónica y Nube SER para el registro, recepción y envío de documentos, de manera que el ciudadano no tendrá que aportar documentos acreditativos de su identidad o residencia en los trámites que inicie. Para esto último, la Diputación de Málaga utiliza la aplicación HEISER, siendo pionera por la apuesta por este modelo con el cual se consigue que el registro general de la Diputación sea 100% interoperable. Y ahora queremos hacer una llamada a la tolerancia. No todas las personas pueden estar confinadas en sus casas continuamente debido a su estado mental. personas que presentan enfermedades o trastornos que necesitan salir a la calle como medida terapéutica y se están viendo acosadas por muchos ciudadanos que los increpan desde las ventanas. De ahí que AFESOL quiere hacer un llamamiento al civismo para con estas personas. Conscientes de que las personas con autismo, síndrome de Asperger, discapacidad intelectual o problemas de salud mental tienen una dificultad añadida para enfrentar el confinamiento. El Gobierno publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado una disposición adicional al Real Decreto que declaraba el estado de alarma. Esta disposición permite realizar desplazamientos necesarios a personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, siendo la única indicación que se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio. Esta medida se ha llevado a cabo ya que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, alertará de que se estaban poniendo multas a personas con autismo, síndrome de Asperger, discapacidad intelectual o problemas de salud mental que salían a la calle con fines terapéuticos. De esta forma, desde AFESOL, Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol, continúan con su trabajo porque, según Conchi Cuevas, presidenta de la asociación, estos enfermos necesitan ser atendidos ahora más que nunca. Nosotros no tenemos más remedio que seguir trabajando desde nuestra asociación porque son muchas las personas con problemas de salud mental que hay que seguir atendiendo. Lo estamos haciendo con todas las garantías, con nuestros guantes, nuestras mascarillas, pero no tenemos más remedio que ir a visitar a todas estas personas a su casa. Hay que llevarle la medicación diariamente, hay que llevarle la comida y bueno, desde aquí os quiero mandar todo lo bueno que esto nos pueda traer y aparte de todas estas personas que están en el programa intensivo, tenemos mucha gente, muchos familiares y otras personas que tienen buen soporte familiar, que están viviendo con ellos y telefónicamente le estamos haciendo un seguimiento. Pero nosotros, también os quiero decir que no hemos podido hacer ningún ERTE ya que todo el personal de AFESOR tiene que seguir trabajando para atender a todas estas personas que tienen problemas. Cuevas ha querido hacer un llamamiento a la colaboración de ciudadanos y autoridades para que estas personas puedan salir a la calle y no sean recriminadas por quienes no entienden que para ellos es una necesidad terapéutica. Yo también quiero hacer un llamamiento a la paciencia, a la tolerancia y también quiero hacer un llamamiento a nuestros representantes públicos. Tienen que plantearse la manera de que estas personas puedan venir en pequeños grupos y con todas las garantías. Que puedan tener sus mascarillas, sus guantes, pero ellos tienen que salir porque ahora mismo aunque ellos pueden salir porque tienen una discapacidad se encuentran con que todo está vacío. Las calles están desiertas, no se pueden sentar a tomar un café en ninguna cafetería porque todo está cerrado y bueno, yo espero que esto acabe pronto pero si no acaba pronto nuestros representantes tienen que buscar la manera de que ellos puedan venir a nuestros centros de día en pequeños grupos y poquitas horas pero no hay más remedio de que estas personas puedan venir. En este sentido el apartado G del artículo 7 del estado de alarma establece una serie de excepciones a la reclusión en casa diciendo que se puede no cumplir la cuarentena por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Consideración que puede entenderse afecta a personas personas con discapacidad que necesitan salir a la calle como parte de su terapia. Además, el apartado E se refiere a que se permite salir a la calle cuando el fin sea la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Asimismo, el apartado H de este artículo 7 del decreto de alarma apunta que en las excepciones a la reclusión en casa deberá salirse individualmente salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. La responsable de AFESOL ha querido dejar claro para la tranquilidad de todas las personas que ellos atienden que ningún miembro de la asociación ha contraído el virus y están perfectamente a la vez que ha querido animar a quienes están sufriendo la enfermedad. Ánimo a los que están padeciendo esta infección, esta epidemia. Nosotros también deciros que hasta ahora hasta ahora y en estos momentos no tenemos ninguno ningún problema. Ninguno de nosotros hemos padecido o estamos padeciendo el coronavirus y ninguno de nuestros pacientes lo están padeciendo hasta la fecha. Sí tengo que decir que algunos de ellos pues tienen problemas de ansiedad pero bueno nosotros estamos aquí todo el personal de AFESOL está trabajando por y para ellos y seguiremos. Seguro que a estas alturas todos conocemos las medidas que hay que tomar para evitar la transmisión y el contagio del coronavirus COVID-19 pero nunca está de más recordarlas y así nos lo hace el doctor Lorenzo Valderrama. A estas alturas del confinamiento y tras el anuncio de este pasado fin de semana por parte del gobierno de la nación de prorrogar el estado de alarma otros 15 días más ya todos conocemos cuáles son las medidas que debemos tomar ante este virus que tiene a la gran mayoría de los ciudadanos encerrados en casa. Gestos como lavarse las manos toser tapándonos con el codo mantener la distancia e incluso descalzarnos al entrar en casa para evitar contaminar la vivienda empiezan a formar parte de nuestro día a día pero nunca está de más que nos lo recuerden y así se lo hemos pedido al doctor Lorenzo Valderrama. Durante mi larga trayectoria profesional he observado una norma rigurosamente que consistía en lavarme las manos cuidadosamente después de examinar a cada paciente. El resultado de ello es que en todos estos años casi medio siglo no he sufrido ni una gripe ni un simple catarro en todo ese tiempo. Se deduce de ahí la importancia que tiene el mantener las manos limpias. Por otra parte quiero insistir en el tema de las mascarillas. Hay opiniones contradictorias. Por una parte la Organización Mundial de la Salud recomienda que no hace falta llevar mascarilla por la calle salvo que la persona esté contagiada o tenga síntomas de ello. Esta mañana he estado yendo a un médico surcoreano país donde la lucha contra el coronavirus está siendo muy exitoso en la que defiende y yo creo con razón que se debe llevar mascarilla que todo el mundo debe llevar mascarilla porque hay una gran cantidad de personas que son asintomáticas y son transmisores de la enfermedad sin que siquiera lo sepan. En consecuencia recomiendan eso llevar mascarilla todos. El tema de las manos insisto en ello es importante no solamente el lavado sino mantener las uñas cortas porque ahí se acumulan gérmenes y el portar guantes porque cuando nosotros tocamos diversos objetos como por ejemplo los carritos de la compra las llaves etcétera etcétera el gérmen puede permanecer ahí agazapado y al ponerse en contacto con nuestras manos son nuestras manos las transmisoras de la enfermedad entonces los guantes de látex que son baratos y asequibles para cualquiera pues deben ser usados con regularidad el tema de los zapatos del calzado cuando yo salí por primera vez fuera de España en mis tiempos de estudiantes hace ya muchos años observé que en el norte de Europa países escandinavos Holanda etcétera la gente dejaba los zapatos al entrar en casa es una medida muy higiénica ¿por qué? el virus es según se sabe ya es un virus pesado pesa unas 25 micras aproximadamente y cuando nosotros hablamos o cuando tosemos y no digo cuando estornudemos pues estamos expeliendo unas gotitas de saliva que se llaman gotitas de flue que llevan no solamente este virus caso de que lo tengamos sino otros múltiples virus que pueden vivir en nuestra fosa nasales en la faringe en la misma boca y al toser a labrar o a estornudar esos virus salen expelidos con la saliva como es un virus pesado y no como otros más ligeros como el de sarampión el virus cae en el suelo o en los objetos que nos rodean y ahí puede permanecer un tiempo variable dependiendo de la naturaleza de la superficie que lo esté albergando en consecuencia es recomendable cuando volvamos a casa dejar los zapatos a la entrada y ponernos unas zapatillas que previamente hemos debido desinfectar con una solución de agua y lejía es muy simple en una botella de un litro pues se pone aproximadamente una quinta parte de lejía y el resto de agua y con una toallita o con cualquier otro trapo pues se limpia esa superficie del calzado y de esa manera dentro de la casa pues por lo menos no propagamos el germen Este virus está siendo especialmente agresivo con nuestros mayores ya que con el paso del tiempo el sistema inmunitario se va deteriorando lo que hace que a más edad menos defensas tenemos para hacerle frente además se está comprobando que es un virus que permanece un tiempo prolongado en las distintas superficies como la ropa o los objetos que tocamos de ahí que haya que extremar las precauciones En estos días ya se está trabajando en la creación de una vacuna si bien esta aún no se ha desarrollado Os preguntaréis por qué el comportamiento de la enfermedad es diferente dependiendo de la edad del paciente La razón es la siguiente En una persona de edad el sistema inmunológico como es el caso mío se va deteriorando de manera que la respuesta ante una infección de cualquier tipo es sensiblemente inferior a la que pueda tener un paciente de 20 años pongo por caso Asimismo hay aspectos que desconocemos que son los siguientes ¿Por qué razón es tan grave en ciertas personas aún siendo jóvenes que incluso les conduce a la muerte y en otros en cambios no? ¿Por qué razón una persona que ha pasado la enfermedad y ha sido ya dada de alta vuelve a sufrir el mismo proceso? La razón es que no sabemos cómo el virus se comporta todavía no sabemos cómo actuar porque es un virus nuevo no se trata de un virus como el de la gripe o el del salampión que sabemos cómo se transmite qué es lo que hay que hacer cómo muta etcétera Uno de los efectos negativos del encierro en casa es la alimentación muchas horas ociosos provoca que visitemos con más frecuencia la cocina o que cocinemos más para matar el aburrimiento y en este sentido el doctor Valderrama hace especial mención a cuidarse y comer con moderación para evitar llegar al fin de la cuarentena con sobrepeso Quiero aprovechar esta circunstancia para deciros también lo siguiente estamos confinados en casa nuestras esposas no paran de cocinar la comida está apetitosa estamos haciendo menos ejercicio del habitual estamos aburridos y el resultado de todo ello es que estamos comiendo más de lo que necesitamos como consecuencia al final de este periodo de confinamiento que espero que no sea excesivamente largo vamos a estar gordos vamos a estar obesos no quiero que acudáis a vuestros médicos a repetir las frases que yo he oído durante tantos años mi cuerpo ha tomado este rumbo don Lorenzo he seguido al pie de la letra la dieta que usted me puso no he perdido peso pero he perdido volumen y agua que beba agua que me engorda de manera que cuidadito con la alimentación nada más un abrazo fuerte para todos esperando que todo esto termine pronto y estoy seguro de que así será y con éxito con la ayuda de todos un fuerte abrazo el área de turismo del ayuntamiento de torremolinos ha lanzado una campaña hashtag nos vemos pronto un vídeo promocional que pone en valor la luz el color y el sabor del municipio que se volverá a disfrutar acabado el confinamiento la delegación de turismo torremolinos liderada por la edil Aida Blanes ha presentado un vídeo promocional en el que se ponen en valor las bondades del municipio como su color luces y sabores que ahora solo se pueden disfrutar a través de las ventanas de nuestras casas debido al confinamiento por el estado de alarma Blanes ha manifestado que la situación actual es tan inédita como excepcional por eso hay que mostrar lo que nos espera fuera de casa cuando todo esto acabe hay que apostar por un turismo local y nacional apoyando un sector que es la principal industria de nuestra tierra y que se recuperará de forma exponencial nada más termine la crisis que vivimos en el vídeo promocional se muestran diversas instantáneas de torremolinos en el que no solo se apela a espacios protagonizados por nuestro principal exponente que es el sol y playa sino a la nueva cultura de recuperación de espacios para los ciudadanos la gastronomía y en definitiva a nuestra gente que es lo que hace especial la visita a torremolinos el municipio líder de la costa del sol en llegada de viajeros es un espacio único en el que las tradiciones su patrimonio y eventos como el pride así como conciertos al aire libre o la concentración mototurística se mezclan de una forma homogénea ampliando una oferta especial que les permite seguir siendo referentes Blanes recordaba que es momento de unir fuerzas y apostar por el tejido empresarial del municipio los turistas llegarán pero desde turismo torremolinos se apuesta también por el vecino por los municipios del entorno y del país para así salir de esta mala racha lo antes posible en cuanto termine el confinamiento la edil titular de turismo ha querido agradecer nuevamente el esfuerzo de los hoteleros y vecinos por hacer de esta crisis una responsabilidad individual y favoreciendo el cumplimiento de todas las normas desde el principio torremolinos es una ciudad que recibe cada año más de un millón de visitantes y adaptarse a esta nueva situación ha sido más fácil gracias a su compromiso la edil titular ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video La Orquesta Filarmónica de Málaga ha querido mostrar su apoyo y solidaridad con esta situación que vivimos de la mejor manera posible a través de un vídeo que han realizado los profesores y el barítono Carlos Álvarez. Las medidas preventivas tomadas por el Ayuntamiento de Málaga para contener la expansión del coronavirus obligaron a la cancelación de la programación de la Orquesta Filarmónica de Málaga hasta el día 16 de abril. Atiende así a las nuevas instrucciones del consistorio que limitan la celebración de actividades con público en recintos cerrados y seguirá atento a la normativa que en materia sanitaria pudiera adoptarse en el futuro. La Orquesta Filarmónica de Málaga dio su concierto inaugural el 14 de febrero de 1991. Nació entonces como Orquesta Ciudad de Málaga un consorcio entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía y que respondía a la convicción de que una ciudad como Málaga debía contar con una gran orquesta sinfónica. Al frente de la orquesta y su proyecto, cinco directores titulares han imprimido su propia personalidad, Octav Caleya o Don Alonso, Alexander Rabari, Aldo Cecato y Edmond Colomer. Actualmente ostenta la dirección titular y artística el maestro Manuel Hernández Silva, graduado en el Conservatorio Superior de Viena con matrícula de honor en la cátedra de los profesores Richard Svart y George Mark. En el acto de su diplomatura ganó el concurso de dirección Forum Juncker Kunstler, convocado por la Orquesta de Cámara de Viena, dirigiendo a esta formación en la Konzerhaus de la capital austríaca. Ha dirigido en grandes festivales internacionales y es un habitual invitado de las orquestas españolas y extranjeras. Es también director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de Navarra. El maestro Hernández Silva ha desarrollado una intensa actividad docente, impartiendo cursos internacionales de dirección e interpretación, así como numerosas conferencias. Todo ello le ha valido el reconocimiento de los músicos con los que ha trabajado, el del público y el de la crítica especializada. La Orquesta Filarmónica de Málaga presenta varios premios en su haber. El excelentísimo Ayuntamiento de Málaga le otorgó el Premio Málaga a la Mejor Labor Musical del año 2001 y la empresa M Capital su Premio de Cultura, entre otras distinciones de diversas entidades asociadas a la cultura a nivel provincial y nacional. La SGAE concedió a la orquesta un premio especial en 2007 en reconocimiento a su labor desarrollada en pro de la música española contemporánea, así como el Ateneo de Málaga, la Asociación Cultural CEGRI y la Asociación Malagueña de Escritores Amigos de Málaga y la Asociación Amigos de la Orquesta Filarmónica de Málaga en reconocimiento a su 25 aniversario. En 2017 la Diputación de Málaga concedió a la Orquesta Filarmónica de Málaga la distinción de honor de la provincia por el desarrollo cultural y social de la misma. Y ante la situación de confinamiento que estos días vive Málaga, han tenido la iniciativa de regalar esta pieza musical en la que los profesores de la orquesta, así como el barítono Carlos Álvarez, muestran su apoyo y solidaridad. La vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Friedrich Nietzsche Los músicos de la Orquesta Filarmónica de Málaga deseamos transmitir nuestro apoyo solidario a todos aquellos que estén pasando por malos momentos en esta situación de emergencia excepcional y crisis sanitaria. Desde nuestros hogares, donde debemos estar, continuamos trabajando, creando, preparándonos, deseosos de ver llegar el momento en que se haya superado la pandemia y juntos podamos llevar la música, preparadora del espíritu, a las salas de concierto y a nuestro público. Os enviamos este cálido abrazo musical. Ánimo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento de repasar lo más destacado del día. La Junta activa un nuevo plan de contingencia. Diputación lanza herramientas para realizar trámites online. AFESOL pide que personas con problemas mentales salgan a la calle. Recordando las medidas. Torremolinos lanza la campaña ¡Nos vemos pronto! La Orquesta Filarmónica de Málaga graba un vídeo de apoyo y solidaridad. Cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo menudo que pueden ser localmente muy fuertes en el Tercio Sur. Cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros al principio, subiendo durante el día. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas sin cambios en el litoral atlántico y descenso en el resto. Vientos de levante en el litoral mediterráneo y de componente sur en el resto, ocasionalmente fuertes, girando en todas las zonas a componente oeste. La temperatura máxima prevista será de 16ºC y la mínima de 13ºC. Hasta aquí este informativo por hoy, les esperamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad, visiten nuestros perfiles de Facebook, Youtube y Twitter. Recuerden los teléfonos que tienen a su disposición desde las Delegaciones de Bienestar Social y Tercera Edad, en colaboración con Protección Civil para los mayores y dependientes. Y a partir de hoy, nos despedimos con una nueva sección que hemos llamado Desde Casa. Esta noche les decimos adiós en la compañía de Miguel Borderas. Quédense en casa y que pasen buena noche. Hola, soy Miguel Bordera, jubilado activo y exdirector de hotel muchos años. Mi buen amigo Paco García, del canal de televisión digital Costa del Sol, me ha pedido que haga un comentario sobre la situación actual. Pues bien, teniendo en cuenta que suelo ser con tertulio ocasional en el interesante programa que Paco dirige y presenta el turismo en nuestra industria, tengo que decirles que me siento muy triste cuando veo que los hoteles han quedado vacíos, han tenido que cerrar, los clientes se han marchado y los empleados lamentablemente se han tenido que ir a su casa. Recuerdo al respecto algo parecido que ya viví en el año 1979 con ocasión de la desafortunada huelga de hostelería que duró 17 días. Si bien la gravedad y los motivos de entonces y los de ahora son completamente distintos, pero les aseguro que un hotel cerrado es algo desolador, incluso cuando se cierra por obras o por temporada. Ni que decir, tiene además que como todos ustedes saben, el hecho de que los hoteles estén cerrados repercute muy negativamente en la economía del resto de la zona. Si a esto añadimos la pésima gestión que se ha hecho, que se está haciendo de la situación de la crisis del coronavirus, en la que se ha reaccionado tarde y mal, tenemos que admitirlo, pues ¿qué quieren que les diga? Eso, que se nos avecinan días muy duros y que tenemos que recluirnos en nuestras casas a ver si somos capaces de vencer a este virus, a esta pandemia, que paradójicamente un simple virus ha conseguido parar el mundo, por increíble que parezca. Quiere decir eso, que salvo los que inexcusablemente tengan que trabajar, los demás tenemos que intentar quedarnos en casa y agradecer el esfuerzo que están haciendo los que trabajan. Se ha demostrado que la reclusión en casa es lo que mejor funciona. ¿Y después de esto qué? Esa sería, podríamos decir, la pregunta del millón. Pues bien, yo diría que después de esto todo, cuando digo todo, quiero decir que estamos comprobando día a día el valor y la eficacia de nuestro personal sanitario y de las fuerzas de orden público. Pero también estamos viendo cómo seguimos teniendo suministros de materias primas gracias a los transportistas, a los agricultores, a los pescaderos, a los carniceros, por citar algunos. Tenemos agua, luz y gas en las casas. Estamos siendo muy bien atendidos en los supermercados y en las tiendas de alimentación por los abnegados empleados que inicialmente fueron los que más riesgo corrieron por su desprotección entonces. Tenemos servicio de farmacias y de bancos. Sinceramente pienso que no debemos quejarnos. Somos además un país muy grande, muy importante, a pesar de que algunos se empeñan en impedirlo. Pero la marca España, turísticamente hablando sobre todo, que es lo que más nos interesa, si bien se verá algo resentida al principio, volverá a recuperar su prestigio mundial. No nos quepa la más mínima duda. Confío pues en que saldremos de esta y podremos contarlo a nuestros nietos. Pero mientras tanto, es necesario que nos quedemos todos en nuestras casas, los que no tengamos que trabajar. Ánimo, mucha suerte a todos y muchas gracias. Ánimo, mucha suerte a todos y muchas gracias.